¡Vamos a la entrevista! Ya estamos en la entrevista, como no, y como bien dices, Oreb, aquí siempre tenemos invitados de primer nivel, y este no es la excepción, ya que Rodrigo Murray entrevistó a un gran director de teatro que se llama Antonio Castro, que ha dirigido, bueno, lo está dirigiendo en las obras completas de Shakespeare, que ya fuimos a ver, ¿te acuerdas? Por supuesto, además, un gran escritor, le ha hecho miles y miles de reportajes para muchas revistas muy interesantes. Exactamente, también dirigió La Voz Humana con la gran actriz Karina Gidi, también dirigió Las Interminiscencias de la Muerte, y bueno, ¿qué te parece si vamos a conocer más de su trabajo y de su vida? Vamos a calificar al Murray, a ver qué tal lo hizo. Antonio Castro, gracias por recibirnos en tu plaza, en la plaza de Santa Catarina. Al contrario, gracias por venir. Y bueno, tu plaza, de alguna manera, lo digo de broma, pero no, no es la primera, y por supuesto no va a ser la última obra que estrenas aquí, justamente en el teatro de la plaza. Y cuéntame un poquito, ¿dónde naciste, Tony? Pues mira, teatralmente aquí en esta plaza. Aquí hice mi primera obra, una obra de Peter Hanke, con Claudette Mayer, hace 20 años, en 1993. La obra que estás en este momento a punto de estrenar, que se va a presentar jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Santa Catarina, con los horarios normales de teatro, habla de algún tipo de evolución, de cambio, se llama DF bipolar. Sí. ¿Habla sobre algún tipo de cambio sobre el DF? La obra es de Jiménez Calante y es la anatomía de un crimen. Entonces, en un callejón de la Ciudad de México ocurre un asesinato y la obra es la exploración de ese asesinato desde el punto de vista del asesina, el asesinado, pero también un testigo que observa lo que sucedió. Y conforme avanza la obra, pues confluyen estos tres puntos de vista y tiene mucho que ver con qué postura tomar frente a ser testigo de un hecho violento. Entonces, es una obra que, digamos, es una especie de thriller de la conciencia que aspira a sensibilizar un poco esta discusión de cómo entender el espacio público porque muchas veces vivimos de una manera bipolar como sociedad al pensar que de la pared para adentro es nuestra casa, eso importa, y de la pared para afuera ese es un mundo con el que no tenemos nada que ver y en realidad es el mismo espacio. No es una obra que pretenda dar consejos ni ser pedagógica, es un recorrido muy vertiginoso, emocional, por lo que le sucede a estos personajes en el paisaje nocturno de la ciudad. Las ciudades en la noche y en la madrugada siempre tienen estos espacios callejones subversivos, donde en medio de las luces tuertas ocurren cosas insospechadas, hay una sensualidad en la noche, un elemento de peligro, de adrenalina, y eso es lo que buscamos representar en la obra. La obra es una exploración de ese mundo. Debo decir que además colaboró un videoasta, Joe Solis, y la obra tiene una videoinstalación hecha en distintos lugares del centro de la ciudad. Entonces, bueno, pues sí, digamos que la ciudad misma es un personaje muy importante de la obra. En el reparto están Arián Pellicer, Humberto Solórzano y Antonio Rojas, y también una bailarina y coreógrafa joven que se llama Bárbara Folkes, y la obra tiene un equipo creativo fantástico, está Xochitl González haciendo la escenografía, Víctor Zapatero la iluminación, Ingrid Sack el vestuario, Miguel Hernández la música, Rubi Tagle la coreografía. Entonces, pues es un equipo muy padre, es una producción de la UNAM y de la UDG. En mayo vamos a estar presentándonos en Guadalajara, y pues estamos muy entusiasmados con ya empezar este diálogo con el público. Este montaje en particular es una coproducción de la Dirección de Teatro de la UNAM, y de la Universidad de Guadalajara. Entonces, las dos universidades coproducen la obra. En primer lugar, creo que el Teatro Santa Catarina de Suyo es un lugar que hay que visitar, porque generalmente ir a un teatro así te permite ver unas propuestas con una intimidad y una cercanía con los actores que en ningún otro lugar puedes ver. Entonces, esa experiencia, el teatro es ante todo una experiencia, y esa cercanía del espectador con el actor a mí me parece una cosa fantástica. Y en segundo lugar, pues sí, me parece que es una obra que trata un tema que nos involucra a todos. Es decir, el protagonista es el ciudadano de la ciudad. Entonces, es una obra que tiene muchos ángulos distintos, es un caleidoscopio, que tiene un lado cómico, que tiene un lado chistoso, pero también un lado onírico, y un lado doloroso, y un lado político. Entonces, yo, a mí lo que me encanta del teatro es que si vienen aquí van a ver algo que no pueden ver en otro espacio. En la televisión no van a ver algo así, en el cine no van a ver algo así. Lo que tenemos aquí creo que es muy especial. Nos hace falta hacer hincapié, pienso en la Ciudad de México, en que tenemos muy buen teatro, y que hay una oferta grande, y una cartelera grande. Y creo que debemos de convocar a más gente, porque creo que muchos ciudadanos de la ciudad no saben que viven en una capital cultural del mundo. La Ciudad de México tiene una oferta cultural gigantesca. Entonces, creo que tenemos que trabajar más para que la gente se sienta convocada, para que todo mundo se sienta parte de la vida cultural de la ciudad. ¿Esta obra estaría al nivel de cualquier lugar del mundo? Sí, por supuesto, por supuesto. Y no solo esta obra, me parece que hay varias obras en la cartelera que tienen muy, muy buen hielo. ¿Tu palabra favorita? Amor. ¿Una palabra que odies? No se puede. Son tres, pero las odio. No. ¿Qué ruido te causa placer? El whisky cuando truena con los hielos. Todo el crew acepta tu emoción. Ok. ¿Qué ruido te produce ñañaras? Las uñas contra un pizarrón. ¿Tu personaje de ficción favorito? Falsa. ¿Tu personaje real favorito? Pues siempre me hubiera gustado conocer a Antonio Carlos Jovim en Ipanema, tomándome una caipirinha, viendo unas garotas, eso hubiera estado increíble. ¿Qué te gustaría haber sido de no ser lo que eres? Pues mira, me gusta mucho la música, entonces haber sido un bagazo y en las noches tocar algún instrumento en una banda de jazz, eso hubiera estado increíble. ¿Qué no te hubiera gustado ser nunca? Eh, pues no sé, tengo, tal vez trabajar en una oficina todos los días y esa rutina, ¿no? Me siento afortunado de no haber tenido que pasar por ahí. En el supuesto caso de que Dios exista, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues al cielo? No, me cuesta mucho trabajo contestar esa pregunta, pero este, hola, ya con eso me conformo, ¿no? Ya estar vivo después de la muerte, me parece que ya eso es un regalo, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll. Pues este, rock and roll y sexo, ¿no? Este, ya, drogas no tanto. Cipre. Cuento. Y grave. Cuento. Gracias.